Mi amor, te amo, gracias por estar conmigo Hermano, pero que haces aquí? Cuantas veces te he dicho que no te quiero ver con mi hermana? Hermano, ya díganlo, si él es mi novio Cuantas veces te he dicho que no te quiero ver con ese tipo? No, no mira como se mira, mira todo bajo Hermano, tu debes de entender que yo lo quiero Suéltalo, suéltalo A mi no hombre, si ella es mi novia Yo la amo mucho, la puedes amar pero yo no te quiero ver con ella, me entiendes? Es la ultima vez que te miro con mi hermana, me entiendes? Mi hermano, si eres mi novio, entiendelo Que no seas muy tranquilo, te vas a ladrar por la buena o por la mala? Y tu hermana, cuantas veces te he dicho que no te quiero ver con ese tipo? No te quiero ver Pero mi hermano entiende que yo lo amo a él Es que no, esta loca, es que no, esta a tu altura Hermano, pero entiende que no todo en la vida es dinero que yo a él lo amo Que no me entendiste? Que quiere? Vivir en el basurero con él? Eso quiere? Pero hermano Y tu, que le vas a hacer a mi hermana? Que le vas a hacer a mi hermana? Que le vas a hacer a mi hermana? Decime Amor Decime Amor, cariño y todo De amor no va a vivir mi hermana a vos? Mi hermana tiene que vivir de comida, tiene que estar en un buen techo Tu que le vas a hacer a mi hermana? Decime Vaya si vos quieres eso, no ha trabajado Ya me entendiste? Es que no No te quiero ver con mi hermana, me entendiste? Ya Diego no le digas nada, ya dícalo Ya traes que me termines Ah? Ah? Ya, 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 ya Ya te dije que no te quiero ver ya Y tu hermana por favor hazme caso por favor Hermano yo no voy a ir contigo, yo me voy a quedar conmigo Por favor, por favor Tu sabes que yo te quiero demasiado Que yo te quiero demasiado y no te quiero ver que te perjudiques con este tipo Me entendiste? Pero hermano entiendes que yo lo amo y yo me voy a quedar con el si quieres vete para la casa Ya no te lo haces Mi amor por favor Suéltala Ya déjala Suéltala Ya por favor Es que yo la amo mucho Ya por favor Pero cuñado si yo quiero a tu hermana Como me dijiste? Como me dijiste? Como me dijiste? No hermano me dijiste Me vuelves a decir cuñado y te la vas a ver conmigo Me vuelves a decir cuñado y te la vas a ver conmigo Como te dices? Vámonos díselo Ese desgraciado o que? Tranquilo hombre si yo la amo Ay déjalo mi amor si todo otro día nos vengo Te digo yo una vez Otra vez te miro con mi hermana y me la vas a ver conmigo Tú Vámonos Hermano tienes que me voy a quedar conmigo Y que vos vas a sentir lo que le voy a hacer a tu hermana Vámonos 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 Mi amor por favor vuelve Vámonos 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 Ojalá que le haya quedado muy claro a ese tipo que yo ya no lo quiero ver cerca de ti por favor ¿Entendiste? Ya eso lo hace más decir vete déjame en paz un rato No hermanita es que yo te quiero te quiero Tú sabes cuánto te amo Te quiero bastante y no te quiero ver perjudicada no quiero que nadie te haga daño ¿Por qué? Porque tú eres mi niña adorada, por favor. Pero si no me dejas ser feliz con el hombre que yo amo. Por fuerza quieres tú buscarme un hombre. Es que tú estás niña, así que tú no piensas en nada de eso, por favor. ¿Qué tal Freddy? ¿Qué tal Raúl? ¿Qué hubo? ¿Cómo estamos? Ahí es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señorita? ¿Cómo te saludas, ma? Fíjate que yo estaba platicando con ella, pero tengo unas cositas que hacer ahí adentro. Disculpame si no te atiende bien, pero si gustas puedes sentarte y platicar con mi hermana. Pues estaría bien, no te preocupes. ¿Por qué platicar conmigo? ¿Qué es mi amigo este? Solo para saludarte. Solo distraje yo ahorita. Vaya, te apuras. ¿Cómo estás, señorita? ¿Qué tienes, Freddy? No, hombre, conversamos los dos y todo. Si con el que tiene que ver es que mi hermano no comía. No, hombre, pero él está ocupado, hombre. Y puta, platicamos los dos. ¿Tú estás sentida? Ojalá que vas a decir ahí. Oye, Raúl, lo que te quería comentar, fíjate que si vamos a dar una vuelta mejor. Va, estaría bien porque aquí me aburrí, ya estaba platicando con tu hermana, pero... Y lárguense los dos. Vete para adentro, hermana. Yo aquí te voy a dejar encerrada ahorita para que no salgas. Yo no me voy para adentro, yo no pienso quedarme encerrada ahí. Vete para adentro. No quiero que... No quiero correr, fíjate, porque venga ese desgraciado. Vete tú, si tú eres el que va a salir. Vete para adentro, por favor. Solo te quiero cuidar. Vete para adentro. Y aquí te voy a dejar encerrada. Pero no me dejes con llave. Ya, por favor. Vete para adentro. ¿Ya? Listo. Está chula tu hermanita aún. Sí, pero ahí está ella. Mi hermano se fue y me dejó encerrada. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué haces por estas calles? ¿Eh? Caminando. Ah, viene mi hermana. ¿Querés, va? No, yo. ¿Es que eres novio de tu hermana? Es novio de tu hermana, pero ya le dije. Está trabajando. ¿Trabajo le demas a eso? Sí, un trabajo de reciclaje. ¿Este no es trabajo? Bien. ¿Este es limos de árbol? Fíjole de estar así como ustedes. Ya, agarrémoslo, agarrémoslo. Agarrémoslo, agarrémoslo. Por favor, ya no te quiero ver con mi hermano. Esto para que te quede de lesión, que no te quiero ver. No te quiero ver con mi hermano, ¿entendiste? ¿Cómo te dejaste? Alejaste de ella, hombre. Alejaste de ella. ¿Y vos quién sos? El amigo de él, ¿por qué? Porque andaste, andaste, andaste. ¡Cállate, hombre! Un testón, inseguro por Dios santo. ¿Y si lo le van a hacer? Agarralo, agarralo. Y le voy a dar una puesta. No, no, no. No, por favor, no. Esto para que te quede de lesión, que no te metas con mi hermana, ¿me entiendiste? Es un desamago. No, no, por favor. ¿Me entiendiste? Sí, yo la amo. Yo la amo, dice. No te quiero ver con mi hermano. Yo la amo a ella. Vámonos. Vámonos. El novio te manda a vos. Que novio, madre. Vos no vas a gritar de que no la ames. Vámonos, hombre, ya. No, ya, ya. No, ya, ya. ¿Qué serán que son así? Y hoy a otro trajo para golpearme. No sé, basta que solo él. Pero ¿por qué no quiere que yo sea su novio de su hermana? Si yo la amo. Y todos mis tiempos los vaciaron. Ahora los tengo que llenar otra vez. Mi caite. Se lo llevaron los condenados. Ah, mi espalda. ¿Ahora qué voy a hacer? Ay, otra vez me agarró el dolor de pecho. Ay, mis pastillas. Ay, la madre. Me acabaron. Ay, mi hermano. Me dejó cerrar la puerta. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Sí, soy yo. Solo quería pedirte si me traías pastillas. Sí, es que mi hermano me dejó encerrada nuevamente. Sí, la puerta está cerrada, pero la ventana te la puedo abrir. Apúrate, mi amor, que ya no aguanto el corazón. Vaya, yo te espero. Vaya, mi amor. Ahorita, ahorita, con lo que llevo ajustado de las botellas, ahorita lo voy a ir a vender y voy a comprar tus medicinas en la farmacia. Vaya, mi amor. Ahorita llego. Ay, mi corazón. Mi corazón. Ya no aguanto, mi novio no viene. Mi amor, mi amor. Mi vida. Enciendos. Levántate. Mi amor, ¿qué tienes? Mi amor. Las pastillas, las pastillas. Permíteme, mi amor, ahorita vengo por el agua. No pasa, mi amor. Mira. Levántate, mi espita. Hace el esfuerzo. Mi amor, no te preocupes, faltó, mi vida. Otra vez esos dolores. Ay, Dios. Esa farmacia es una bolsota, mi amor. Tómate, 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 tómate. Agua. No vamos a quedar. Mi amor, tómate, dosis, mi vida. Mi amor, mira. ¿Qué está pasando? Mi amor, no probabas, no me dejes, sí. Mi amor. Mi amor, toma más agua. Toma más agua. Toma más agua. Mi amor, mira. ¿Qué se te está pasando? ¿Tú qué haces aquí? Adelante. Hermano. Oye, tranquilo, vayas, tranquilo. Déjalo, ¿qué es tú? No, hermano, espérate. ¿Qué ha pasado? Tranquilo. Él solo vino a dejarme mis pastillas que me dio crueldos en dolor y no tuve pastillas. ¿Qué no miras que tu hermana ya se moría? Pero eso no te va a dejar entrar. Esa farmacia la vida de la muerte, hermano, y me trajo mis pastillas. Bueno, se te agradece, ya, larga. Pero hermano, déjalo. No hay motivo para que desconfieras de él. De que se salga. De que se salga. De que si le ven, desconfieres de ese tú, décil de tu amigo. Me quiso violar antes de que se fuera. ¿Qué? ¿Cómo? Él quiso buscarle mi pastilla. ¡Eso no es cierto, amigo! ¡Bien es cierto! Por eso les oscite que me dejaran el clín cerrado. Ya ve, ¿cuántas veces te he dicho que a mi hermana no le tocas un pelo? ¡Ah! Y yo que quería que era mi amigo y ¿por qué él quisiste violarla? Que está chula, hombre. Mira cómo se mira. Esto no te da el derecho de agarrar las vueltas, ¿me entendiste? ¡Lárgate, lágrate! ¿Cuál es algo? Ya no eres mi amigo. Ni yo tampoco creo que sea... ¡Lárgate! ¡De gracia! ¿Qué ves? Mira. No, 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 chico. Ya, 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 ya. ¿Y el auto? Se cayó. ¿Qué te da la ciudad? Ya estoy ahorita. Ya, 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 ya. Lo siento mucho por haberte dejado sola, yo hubiera estado aquí y no hubiera pasado todo esto. Tú eres el que más confiar de tu amigo y el fue que quería violarte a mí. Pero, ya, 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 ya. Pero, hermana, ¿tú de verdad quieres este tipo? Pues si hermano, si no a él lo amo Por eso estoy con él Mira, mira, les quiero decir algo Mira, yo no estoy de acuerdo Con su relación hermano Como Dios te lo ha dicho No estoy de acuerdo con la relación Pero si tú Te sientes feliz con él, pues Está bien, acepto que ustedes sean novios En serio, hermanito Gracias, gracias, en serio, gracias No verás que no te vas a arrepentir Si yo a tu hermana la amo mucho Con todo mi corazón Va a estar bien esta vez Si tú crees que piensas Hacer feliz con mi hermana Y tú piensas que vas a ser feliz con él Pues ya no me voy a oponer ya Sabes que lo que yo más quiero Es que tú siempre seas feliz, hermanita Yo no te quiero ver sufriendo No quiero que sufras Y mucho menos que alguien te lastime Tú eres mi niña bonita Que no quiero que nadie te lastime Pero si tú dices que este tipo no te va a lastimar Está bien, acepto ¿Qué quiere decir mi hermanito? Yo, por favor, no quiero que nadie te lastime Y tú, espero y nunca lastimes Porque si algo le pasa a él Te la vas a ver conmigo No, ya verás que no Yo la trataré de lo más lindo que puedo tratarla Bueno, lo dejo solo Yo ahí voy a estar afuera Y platiquen todos Bueno, hermanito Ay, mi amorcito Gracias, mi amor Por las pastillas Si no hubiera tenido Mi vida, yo te amo tanto Yo no quiero que nada te pase, mi amor Yo te amo mucho, mi amorcito Yo no quería que nada más no te pase Yo no quiero que nada más no te amo Gracias.